Hola a todos, habla Miguel Anjosa. Hoy cedo, continuando con nuestro evento de Conversando con DINAPAC, nuestro director de desarrollo de negocios post-venda, habló sobre desgaste y optimización de pavimentadoras. Mi nombre es Gerd Minich, soy responsable del desarrollo de negocios en post-venda en DINAPAC, desde hace dos años y medio. Vamos a aprovechar hoy también, y supongo que será también para ustedes de interés, ver un poco en el ámbito de piezas de desgaste, qué diferencias hay entre la máquina DINAPAC y lo que ofrecen las otras fábricas, las otras marcas también. O Gerd, que tiene más de 15 años de experiencia en optimización de pavimentadoras, inició a conversa recomendando la orden de los puntos que tiene que se avaliar en el pavio. Desde el inicio, él compartió ventajos y desventajos de diferentes pavios en el mercado, y mostró los problemas más comunes en la operación de pavimentadoras. Seguido, él habló de los problemas más comunes de piezas de desgaste en el silo y cómo la falta de programación oportuna de troca de piezas afecta las operaciones, así como la importancia de usar los parámetros de ajuste del fabricante. Luego explicó el efecto del uso del defletor en la duración de la vida de esteira y cuál es la origen de la quebra de zapatos. El Gerd presentó las ventajas del sinfín montado en el pavio DINAPAC, así como las ventajas del diseño patentado de nuestras mesas. Explicó los motivos del desgaste en el tamper de la mesa por la operación y aplicación y cómo las piezas piratas danifican nuestros clientes. No final de la conversa, el Gerd dio un tiempo para atender a las preguntas de nuestros clientes y nuestros distribuidores. Por tanto, aguardamos ustedes, la sexta-feira, nuestra última palestra donde hablaremos de selección, aplicación y desgaste de las puntas de fresado. Si aún no se cadastró, clicke en el link en abajo para se cadastrar. También no se esqueça de dejar su like si gustó del video y se inscreva en nuestro canal para recibir más información de la DINAPAC. ¡Hasta más! ... ...